Y a prestar atención, primero, obviamente, estamos en la ciudad de Santa Fe, sobre la avenida Alén, casi llegando a calle Belgrano. A nuestras espaldas, el edificio del Corporate Tower, todo el puerto a nuestras espaldas, muy cerquita al microcentro, Plaza Alverde, Casco Histórico, y van a ser estos terrenos, y hacia el norte un par de manzanas más, terrenos nacionales que van a salir a disposición de desarrolladores a través del método de una subasta pública. Subasta o remate, nos decía Bruno, que son sinónimos. Bueno, esto saldrá así, son terrenos, algunos están ocupados en este momento, otros están libres, van a salir a remate o subasta con algunos requisitos mínimos. Terrenos de la Nación que se está trabajando con el ámbito del desarrollo urbano del gobierno de la ciudad, vamos a hablar con José Corral, vamos a preguntarles, aquí ya está el reglamento de ordenamiento urbano previsto con un FOT muy alto, con alturas mínimas, para que el desarrollo sea en altura de alta densidad, los destinos van a ser viviendas, comercios, oficinas, vamos a hablar con él cuáles son los plazos, cuáles son los requisitos, hay tiempos mínimos en que tienen que empezar y terminar estos desarrollos, también le vamos a preguntar por qué esta modalidad y por qué en manos de los desarrolladores, a dónde va a parar la plata, todo esto que está circulando en la voz pública vamos a tratar de responderlo aquí. ¿Y si van a ser solamente desarrolladores de nuestra ciudad o pueden venir desarrolladores de afuera? ¿Por qué va a ser este método y no el del Parque Federal que fue con planes de viviendas? Bueno, vamos a ver qué tiene pensada el gobierno de la ciudad con la Nación para estos terrenos. Prestá atención, que no te sorprendan después. Sí, estamos hablando de terrenos vacantes del Estado Nacional que estuvieron durante muchos años descuidados sobre Avenida Lem y al interior del barrio Candioti de la vieja traza del ferrocarril francés que hace décadas que dejó de tener uso de ferrocarril y no puede tenerlo porque hay parte de la traza que ya fue en el pasado urbanizada. Para eso el municipio hace ya varios años definió qué queremos hacer, qué quiere la ciudad que se construya en esos terrenos tan valiosos. Sobre los que están en Alem hay una decisión de la máxima edificabilidad, lo cual le dio valor a estos terrenos nacionales. Esto quiere decir que tienen altura mínima de 36 metros. Nosotros pensamos ahí en viviendas de altura, de mucha calidad, tienen las mejores vistas de la ciudad porque miran al río y una cercanía con el puerto, con la peatonal, con la zona comercial de la ciudad, incluso con la terminal de ómnibus muy próxima. En los terrenos al interior del barrio Candioti mantenemos las normas de edificación del barrio Candioti que establecen una altura máxima de 9 metros. Cuando vos decías, disculpa, cuando vos decías que el Estado no tiene por qué distraer fondos para eso, es un poco respuesta de la antítesis de lo que se hizo en el Parque Federal, que fue otra modalidad de ocupación. Bueno, en el Parque Federal desde el punto de vista urbanístico la situación es igual. Eran terrenos del Estado Nacional que el municipio resolvió darle el máximo valor, la máxima edificabilidad, incluso prohibir alturas pequeñas, digamos. En su momento el Estado Nacional decidió financiar desarrollos urbanísticos del Procrear, pero que luego se venden a los particulares, prácticamente a valor de mercado. Por supuesto que son tan lindas las viviendas y están ubicadas en un lugar tan bueno que hay muchos interesados. Bueno, vamos a dejar para una segunda parte lo clave. ¿Cómo salen a la venta? ¿Quiénes podrán adquirir estas viviendas u oficinas cuando estén terminadas? ¿Cómo será la subasta? Y sobre todo los plazos máximos que habrá para que estas obras comiencen y terminen. Lo importante es que aquí va a haber cientos y cientos de trabajadores directamente en el momento de la construcción. ¿Cómo salen a la venta? ¿Cuál será la modalidad y el momento en que se hagan? Muy transparente, que esto también hay que destacarlo. Estuvieron reunidos con nosotros y con quienes la Cámara de la Construcción convocó, que fueron todos los desarrolladores de la ciudad, las autoridades de la Agencia del Estado Nacional que va a poner a la subasta estos terrenos. Nos decía fuera de cámara que el método va a ser transparente y va a ser electrónica la oferta. Sí, nos adelantaban que esa subasta va a ser electrónica, es decir que con mucha transparencia y con los medios tecnológicos disponibles, ojalá que se consigan buenas propuestas porque además esos son fondos de todo, son dineros del Estado Nacional y que una vez que se adjudiquen empieza a correr un plazo en el cual tienen que empezar las inversiones y tienen que terminar porque también el Estado Nacional, además de poner en valor estos terrenos, se está intentando generar inversiones productivas. Una vez realizada la venta, son 3 años en las experiencias anteriores, a lo mejor hace algún ajuste en este caso, 3 años para comenzar la obra y 3 años más para terminar. Se van a adquirir con las diferentes maneras que hay de comprar viviendas, entre ellas también el Procrear que el Estado Nacional está manteniendo, además de los créditos SUBA, y que así haya inversiones, que haya oportunidades de trabajo y que pasamos construyendo esa ciudad mejor que queremos.